Horóscopo de Aries para hoy, sábado 21 de enero de 2023 Los amigos del trabajo se convertirán en grandes consejeros. No dejes de vivir con ellos todas las experiencias que puedas, Aries. Podrías sacar más partido a tu dinero si estuvieses más pendiente de él. No te conviene para nada el ser espléndido. Procura ser consecuente con tus decisiones económicas. Podrás disfrutar con tus amigos de buenos y divertidos momentos, sal un poco. En el amor, será un día muy especial para recibir todas las muestras de cariño y afecto de tu pareja. Será amigable y muy cordial. No entres en polémicas y relaja la tensión, así todo funcionará correctamente. Estarás en un momento perfecto contigo mismo, aprovecha para disfrutar de todas las sensaciones que te embarguen. En la salud, anímicamente estarás lleno de energía, te lo pasarás muy bien en este día. Cabe la posibilidad de que una discusión sin mucho sentido te fastidie algo el día. No le des mucha importancia como tú sueles hacer. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.